¿Por qué Metro Ford? Desde 1984, todo Chicago ha confiado en Metro Ford por su gran selección de vehículos y sus grandes ahorros. Y donde más que en Metro Ford, puedes manejar hoy por solamente 99 dólares al mes. Maneja este por solamente 99 dólares al mes. O este por solamente 99 dólares al mes. Maneja hoy por solamente 99 dólares al mes. ¿Por qué Metro Ford? Porque se merece lo mejor. Metro Ford, 65 y la Western en Chicago.